Hola de nuevo, bueno, hoy vengo a recomendar un libro se llama este libro, Manos hábiles, como veis, bueno, lo voy a dar aquí porque se ve perfectamente, ¿vale? lo he puesto a cámara para que podáis ver un poco el libro bueno, este no me lo han regalado, ni me lo han mandado, este libro lo tengo ya hace muchos años y es un libro que yo la verdad que he usado bastante, como veis, un poquito ya fastidio y demás, ¿no? yo lo veo muy bien cuando va a estar por varios días en el campo, ¿no? varios días, ¿por qué? porque lógicamente para un fin de semana no te va por una cena, ¿no? este libro trata de cómo trabajar madera para hacer distintos tipos de utensilios, inmuebles y demás cuando estáis en el campo, ¿no? os voy a enseñar un poco de qué va el libro bueno, lo primero que te explica aquí, como veis, pues bueno, explica distintas técnicas de cómo trabajar la madera y demás bueno, son técnicas básicas que seguramente algunos ya conoceréis, ¿no? pero bueno, vais a lo explicando bastante bien cómo se le quita la hoja a un arbolito, se le saca punta cómo se lleva el hacha aquí los tipos de hacha bueno, vamos a ir pasando a, ¿vale? aquí cómo se corta un arbolito aquí, por ejemplo, esta técnica, yo la aprendí de este libro, ¿eh? no la conocía para abrir un tronco en dos, cómo abrirlo, digamos, fácilmente con cuñas, ¿no? y una masa y la verdad es que va muy bien, ¿eh? yo te digo que vamos, yo este libro, para que lo tengo, pues, después de 40 años, fácilmente, ¿eh? bien, como veis, bueno, aquí te hice con la fila de cierre vamos a la parte de yo que ya comentaba, a ver si bueno, más tostería es muy práctico, tiene muchos dibujitos, ¿eh? vamos a ver bien, aquí empieza ya a aplicar la técnica de cómo se ponen los clavitos cómo se quitan esto también está bien, cómo se hace un banco, un banco, un banco carpintero, ahí, en plan, un casero, en el campo esto está muy bien, es para acampamentos, ¿eh? era para acampamentos que hoy en día, donde los chavales, pues, tenían mucho tiempo y se hacían muchas tonterías de estas, ¿no? como veis, pues, aquí te explica, pues, cómo se colocan las cositas, cómo se ponen y se tensan bueno, a ver si nos pasamos ya aquí tiene un desplegable con 20.000 tonterías ¿veis? vamos a ponerlo así, ¿veis? bueno, en este desplegable, ¿qué es lo que podéis ver? bueno, esto se supone que es un campamento y demás pero bueno, puedes ver muchas de las formas en las que hacen, tiene un tipo de utensilio y demás, ¿no? vamos a guardar el desplegable y vamos a, para un poquito más práctica, para que las tonterías de banderines y cosas de esa casilla de escado que le gustan mucho las banderines ¿veis? como se hace, por ejemplo, un refugio, una letrina cosas de esas, ¿no? esto es útil, pues, para la actividad de cómo hace colgadores y esas cosas, pues, también está bien, ¿no? al que le gusta buscar esas cosas, pues, es bastante útil, ¿no? vamos a ir, ¿veis? aquí cómo hace banquitos, cómo hace cosas de esas a ver si yo voy bueno, esto es para palanganas y demás para que quiera agarrear un poco allí, estará medio limpio, pues, vale voy a ver si paso a donde yo quiera pasar bueno, aquí veis también cómo se hace horno pues, bueno, tampoco está más de horno esto es un barquito otro poli, pero bueno pero, ¿ves? aquí hay partes donde son más prácticos por ejemplo, para hacer una silla vamos a ponerlo bien para que se vea, ¿vale? cómo hacer montar tú una sillita esto ya la parte de mueble rústico, ¿no? hace banquitos va a elaborar, menos elaborado hace mesas como veis pues, aquí te va explicando todo el proceso aquí de otra forma hace una mesa ¿vale? aquí te pone fotos de banquitos y eso que se han hecho, ¿no? incluso tiene una parte además por aquí, ¿vale? aquí la parte esta aquí que viene ya algo que sí resulta útil por ejemplo cómo se hace o cómo hace refugio, ¿no? a ver si lo dejo que se enfoque ahí, ¿vale? entonces viene aquí por hacer distinto del tipo tipi que le gusta mucho a Andresito el de ABC Supervivencia el nombre es buenísimo, ¿eh? ABC Supervivencia o sea, ABC Supervivencia es de gilipollas pero bueno bueno, aquí vale entonces en definitiva aquí hay otro tipo de refugio hay mucha historia, ¿no? hasta viene hecho rarita de refugio colgado aquí como hace una cabañita un poquito más sofisticado y viene pues muchas historias incluso en alguna avenida un refugio colgado una cabaña a colgar un árbol y esas cosas no sé dónde están por algún lado está aquí esta que está muy chula una cabañita a colgar un árbol como veis como se montan vas a nudo valera y demás bueno, en definitiva yo creo que es un libro para tenerlo sobre todo no va a hacer todo lo que hay aquí porque pasa necesitaría pegarte un mes en el campo pero si hay un momento de hacer una mesita que se hace muy rápido hacerte una siguita un refugio yo creo que es muy útil ¿no? para aprovechar realmente pues bueno los recursos del entorno aquí viene mucha herramienta pero vamos que con una hacha y una sierra te montas todo lo que viene aquí ¿no? entonces yo creo que al que le gusta es buscar el que tiene tiempo de pegarse una semana 15 días en la sierra o el que vive muy cerca de la sierra hay gente que hace cabañitas y demás ha visto algún vídeo de gente que se dedica a hacer su refugio permanente pues para eso este libro yo es un libro que os recomiendo yo creo que cualquiera que lo compréis os va a gustar no tengo ni idea de cuánto vale ni si está agotado ¿no? este libro tiene muchísimos años ¿de qué fecha te da? pues fecha te da la primera edición en el año 64 y en España en el 87 creo no 86 o sea que yo vi un poco desde entonces bueno pues aquí venía a recomendar un librito que vi miré en los libros en bibliografía el libro que os recomiendo y vi que este no estaba ¿no? entonces pues bueno pues ya hago el vídeo y lo cuento y lo cuento y lo cuento y lo cuento y lo cuento